1, 2, 1, 2 El pecador representa De la cuna hasta la tumba Se ha escapado el pecado del otro lado Malvado, descontrolado Me quería crucificado, cuidado Sería un milagro si me lleva bajo la corriente Es suficiente macana para viejas calientes La plaga no la enfrentes Cierto y verdadero rapero desde el principio Cambia tu sitio, el pecador tampoco juega limpio Te chingaste con un prisionero Que tiene 25 a vida O como una víctima del SIDA Mi boca floja más tiros, Kine R15 Calibre, estilos vienen del cerebro libre Competiciones para mi son como las maldiciones No me afectan, se cagan esos putos que me enfrentan Marchando, como un desfile los tengo a todos formados Gateando, como si fueran mis esclavos Pinche basura no se acepta Este pecador da más chingadasos Tiene el cinto de tu jefa Soy el pecador y voy a ser un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Soy el pecador y voy a ser un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Tengo la mente entumida como lamentada cocaína Sorbiendo pólvora es mi rutina, estilo muy feroz Nunca dejaré mis huellas, la realidad me enseña Como un enfermo de la leucemia Se me hace raro cuando enfrentan al señor Navarro Soy como un marro y tú solamente eres un jarro Se ve muy claro lo que pasa si hay una batalla Cruza mi raya, desapareces de la pantalla Les ha llegado la mala suerte como dos pinches perros atorados Síganme los malos trucha No te resbales o te caes en los nopales Quiero darles una demuestra de los mil vocales ¿Sabes? O te haces pendejo a poco no Ábrete, el pecador es el que redite el micrófono Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Es el bellaco de bajo que rompe cráneos Doce años en este negocio, pregúntale a mi socio Reconocido por varios en diferentes barrios Prendan sus radios, mi sonido despierta a los gallos Sé como un rociador irritante, el que se pone adelante Suelta lágrimas hacia el instante Mi lengua escupe más veneno que una cobra que anda suelta Tomando a güeyes como una escopeta Entra el cifrado, el pecador lo ha empezado Estacionado en el sur de Califas, ahí es mi lado Claro, apantallando, controlando todo el mapa Ninguno escapa, se me arrodillan como al papa Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su pinche madre El de los mil vocales El pecador brillando en todas áreas Controlando los canales El de los mil vocales